Acá están, les vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso María, ellos son... ¡Sabés que sí! ¡Fuertes aplausos, vamos! Muy buenas tardes, gente Y las palmas arriba son... ¡Eva! Y las palmas arriba son... ¡Vamos, gente! ¡Arriba, Paraná! ¡Fico! ¡Sabís que sí! ¡Fico! 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 No debemos de pensar que todo es diferente Que momentos como estos quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Más cega que pase un momento y volveremos a caernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Que momentos como estos no han de preocuparnos Una vez los dos dijimos hay que separarse Así hicimos las maldades antes de prender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor A ver Paraná Esta noche yo no duermo en casa Vamos que es viernes Eh, 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 eh Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Vamos que es viernes Vamos que es viernes En ese momento En ese momento sin un minuto Y la gente empezó a delirar ¿Cómo que será? ¿Cómo que será? Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Pero el cielo brilla ¿Ande está? Pero si ya saben De lo que les habla Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Y a ver cómo dice Ben Porter Iluminara 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 Tú sabes Que de niño yo Decía la monía Me cansaría con vos Eres Quien guía el sol Ilumina mi camino Y me llena de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Amor, vamos Tony Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Mi amor ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Es si! ¡Y los aplausos! ¡Bien fue! ¡Arriba, arriba, arriba ese aplauso! ¡Qué lindo! ¡Cómo nos hacen bailar! ¡Excelente! ¡Rolo! ¡Veníme! ¡Qué va! ¡Este rolo es tremendo! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Este! ¡Rolo! ¡Hueva! ¡Hueva! Tú que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, que me quieras vender Ya deja de empezar historias que ya me las sé Me miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Y ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Y ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti En vivo Fuerte yendo sin con Sabi Que si No sufro por tu querer No sufro por tu querer No puedo explicar No puedo explicar qué pasó Solo puedo decir Que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que al fin nos cansamos Tan rápidamente Llegamos al punto Llegamos al punto Llegamos al punto Y allí nos perdimos Y todavía Sigo buscando la salida De este rayito Que alguien me da una paz Que alguien me da una paz Porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina Si no voy contigo Intento volar Intento volar Pero no llevo alas Que me quedaron tantas cosas En tu cama En tu cama Desde tocaste el tiempo Se me escapa De cantar Tus palabras En mi madrugada Que el viento Trae desde tu casa Esta melodía Que no acaba Intento volar Pero no llevo alas Ya me quedaron tantas cosas En tu cama Que siento que hasta el tiempo Se me escapa Y quiero volar Pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas En tu cama Que siento que hasta el tiempo Se me escapa Me cantan Tus palabras En mi madrugada El viento Trae desde tu casa Esta melodía Que no acaba Sí, sí, sí Sabes que sí Y con esta nos vamos gente Espero que les haya gustado Y se va así Hasta siempre Eso fue Ya ves que sí Eso es Y Ya viene Sergio Torres Ya viene Caramelo Santo Los príncipes Pegó en el palo El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario A pesar de las dudas Y del que dirás El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario A pesar de las dudas Y del que dirás El amor puede más Dale Pati Puede más Puede más Gracias Chau, chau, chau Sabés que sí Gracias locos Locos lindos Gracias Gracias por la buena onda de siempre Porque siempre dijeron que sí Al once por todos María Gracias 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 Gracias.